Hola ciclo, bienvenidos a esta clase. 30 minutos, intensidad media. Yo soy Sofía y voy a entrenar hoy con ustedes. Acuérdate que lo más importante en ciclo, por favor, es tu postura. Trata de mantenerla siempre, siempre fuerte, siempre definida. Tus manos en tercera aquí adelante, segunda a los lados, primera al frente. Para push-ups la barra de en medio es centro o segunda, ¿ok? Ok, trata que tus rodillas estén siempre a la altura de tu perilla o hacia atrás. Pon pis sobre el asiento, pies paralelos al piso y evito abrir o cerrar mis rodillas, ¿sale? Siempre paralelas. Con tus pies empujas con toda la planta del pie sin bajar las puntas y siempre tratando de que el peso de tu cuerpo esté en piernas y en abdomen y no en tus manos. Evitamos recargar el peso del cuerpo en el manubrio, ¿sale? Vamos a empezar quitando toda nuestra resistencia y más o menos metiendo dos, dos vueltas a tu perilla. Si en tu casa sientes que tu bici está un poquito más suelta, puedes meter un poquito más, siempre que tengas el control de tus piernas y de la bici, ¿ok? Vamos a empezar de pie, dos manos en tercera. Suavecito. Venga, pon pis atrás, espalda larga. Relajo mis codos, viendo hacia atrás. Inhalo. Mucho ruido a mi alrededor. Y yo me escondo siempre entre tus abrazos. ¿Listos? Empezamos. Toco asiento atrás. Eso. Más atrás que adelante. Cuatro, tres, dos y lado a lado, dale. Eso. Cuatro, tres, dos y a tiempo. Eso. Suavecito. Busca el ritmo de la música. Trata de mantenerlo. Cuatro, tres y me quedo. Rueda. Respira, inhala por la nariz. Exhala por tu boca. Sí. Fíjate ahorita que está cómodo el ritmo. Fíjate en tu postura. Fíjate en tus rodillas. Trata de sentirte cómodo en la bici. Parece que está saliendo el sol. ¿Listos? Dale, tapa sencillo atrás. Huele a hierba en mi habitación. Te busco y te encuentro dentro de mis zapatos. ¿Listos? Y doble atrás. Sí, sí. Empieza a sentir calorcito en el cuerpo. Ahí va. Y lado a lado, doble. No sé. Eso. Fuerte el cuerpo. Y a tiempo. Pa, pa. Sigue cuatro. Tres. Dos. Y rueda. Fíjate. Sigue, sigue. Ya tu corazón empieza a latir más fuerte. Y tapa, solito atrás. Y doble. Sigue, sigue, sigue. Cuatro. Tres. Dos. Y lado a lado. Doble. Es. Matelo. Cuatro. Tres. Y a tiempo. Cuatro. Tres. Dos. Y me siento. Ahí mismo. Puedes dejar más o menos. La misma resistencia. Manos al frente en primera. Hombros relajados. Espalda larga. Perdomen apretado. Venga. Igual. Tus codos ligeramente flexionados hacia atrás. Tus manos sobre el asiento relajadas. Trato de no apretar el manobreo. Fíjate. Vamos a hacer. Derecha e izquierda. Al centro y aplaudo. Fíjate. Derecha. Izquierda. Bajo. Y aplaudo. Otra vez. Bajo. Y aplaudo. Eso. Eso. Igual. Venga. Márcalo más. Uno. Dos. Dos. Y aplaudo. Cuatro. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Quedate. Inhala. Inhala. Exhala. ¿Ya lo tienes? Vamos a hacer lo mismo. Son ocho tiempos. Haciendo lo que ya hicimos. Y ocho tiempos. Y ocho tiempos te quedas. Tienes la opción en tu casa que en los segundos subas. ¿Ok? Yo te digo. Tienes la opción. Ahí va. Cuatro. Tres. Dos. Dale. Derecha. Izquierda. Bajo. Me quedo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Otra vez De hecho, izquierdo, bajo La ojo me quedo Otra vez, venga, márcalo Un, bajo, bajo Y aplaudo, quédate Cinco, seis, siete, cinco Cuatro, tres, quédate Respira Sigue Cuatro, tres, dos Vas a cargar Más o menos tres, dos vueltas Quiero que metas unas cuatro, cinco vueltas más Y empezamos a subir Vamos un side to side Ahora sí Si necesitas más, métele más Quiero que tengas que empujar y jalar cada pedal Para avanzar Ahí va Marca Listos Dos pasos atrás, dos al frente, venga Va Tras Fuerte Venga Marcalo, más Empuja con toda la planta de tu pie Siente como tus piernas Empiezan a quemar Y en cuatro Un, dos Un, dos Y atrás Cuatro Eso Venga Y bajo Fue Bajo al centro Cuatro Tres Y aplaud Hey Y salgo Cuatro Tres Otra vez Dos pasos atrás Sigue Sigue Cuatro Tres Cargo Me quedo atrás y abajo Venga Empuja esas piernas Carga un poquito más Exígele, exígele, exígele ese cuerpo Estás cansado, respira Cuatro Tres Voy arriba Sube Una vez más ¿Listos? Cuatro Tres Tercera Bajo Venga Ay Y al centro Cuatro Tres Aplausos fuerte Y salgo Ruido Cuatro Tres Dos Me quedo allá arriba Venga Venga Vamos a dejar la misma resistencia Y a partir de lo que traes Metemos mínimo Una vuelta más Venga Está cortito Pero quiero que duela Tienes que cargar para que duela Tienen que pesar las piernas Tienes que empujar Con todo el cuerpo Venga Vamos a incomodarnos Carga baja espalda Levanta rodillas Trata de tocar con tus rodillas el pecho Tus codos siguen flotando sobre el manubrio No lo tocan Cuatro Tres Dos Y arriba espalda Manos a segunda Venga Baja espalda Tercera Cuatro Tres Cargo Suben ocho Un Dos Tres Cuatro Y bajo Tercera Venga Seguimos de pie Queda de ahí Manos en segunda Siente como que Alarga tu espalda Conforme te vayas cansando Fortalece esa postura Carga Y vamos a tercera Sigue ciclo Listo Cuatro Tres Ahí mismo Tercera Bajo espalda Levanta rodillas Sube Segunda Tercera Baja Baja el ritmo Escucha la canción Carga Respira El ritmo no es opcional Lo sigo manteniendo Vuelve a cargar Me falta menos Venga Conforme la canción Se va poniendo pesada Se va poniendo rápida Yo empujo más Yo me decido Venga No has quitado resistencia Sigues aquí Sigues conmigo Venga Esto duele Esto quema Ahí Bien Cuatro Tres Baja espalda Levanta rodillas Segunda arriba Tercera baja Sube Segunda Quédate ahí Muy bien No vas a sentarte Deja la misma resistencia Vas a quitar Una media vuelta Nada más Y vamos a aislar Manos en tercera Manos en tercera Cadera atrás Espalda larga Abdomen apretado Tus piernas Se mueven en círculos Continuos Tus manos tocan el manubrio Relajados Eso Eso tiene que quemar Tu cabeza no debe moverse De donde está Ni tu cadera Todas tus fuerzas Están en piernas Abdomen Y en tu cabeza Tus manos tocan No aprietan Eso Fíjate Mano derecha atrás Sí Sí Busca que quemen Esas piernas Cambio izquierda Un paro Estás cansado Respira Pero no te rindas Cuatro Tres Regreso las dos Alarga espalda Piensa en una meta En un objetivo Algo que te motive A seguir aquí A mantenerte fuerte A seguir dando más Sigue Cuatro Tres Dos Brazo derecho Atrás Sigue Sigue No paro Todo está en tu mente Cuatro Tres Cambio izquierda Que juntos Un minuto más Quédate ahí Sigue Tú puedes Ya estamos aquí Vamos a hacer que cada segundo cuente Ánimo Venga Pompis atrás Aquí es muy importante que tus rodillas se mantengan Alejadas de la perilla La fuerza de tu cuerpo en piernas Pompas No en la rodilla No adelante Siempre atrás Sálvame el mundo de la tempestad Baja espalda No te vas a sentar Muy bien Quédate ahí Vamos a quitar Toda tu resistencia Y empezar Y empezar de cero Con vuelta y media Dos vueltas Y vamos a aflojar Aquí las piernas Espalda derechita Ya pasó la mitad de la clase Se va rápido Así que Aprovechar cada segundo Venga Fíjate Bajo Bajo Tercer Tercer Y regreso Ahí va Dale Dos Quédate Bajo Bajo Si Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Otra más Quédate y rueda Disfrútalo Que esto es lo fácil Si Si Y tapa Toca siempre Red Speed Cuatro Tres Dos Doble Dos 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 Eso Quédate Rueda Quédate Otra vez Ahí viene lo mismo Y nos vamos Cuatro Cuatro Tres Dos Vámonos Primer Un Sigue Sigue más Quédate Y tapa Atrás Ya llegaste Doble Igual Dos 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 Y llegaste Quédate arriba Seguimos arriba Vámonos Muy bien Todos Espero que vayan Aguantando Perfecto Vamos a cargar Mínimo Cuatro Vuelta Más Cuatro Cinco Vuelta Más Lado Lado Busca el ritmo Está fácil Ahí viene lo bueno Vamos a explotar Vamos a explotar Vete preparando Inhala Quiero que tus piernas Lleguen al límite Que tu corazón Explote al punto más alto De la clase Aquí Ok Carga otro poquito Son dos carreras Que vamos a hacer Con la misma resistencia Tus piernas Tienen que acabar Temblando Otro poquito Carga Márcalo 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 Ahí va Acelera Todo, todo, todo Todo lo que puedan tus piernas Venga Va a durar Va a durar Y acuérdate Más Más Tú puedes Estamos juntos en eso Venga No me dejes Salve Muy bien Ya pasó una Vamos por otra Respira Excelente Esta es tu recuperación Sin quitar resistencia Sigue Venga Valientes Vamos a cargar otro poquito Que no te de miedo Vas por más Y otro más Vámonos Escucha la música Ve empujando Ve llenándote de energía Y ve pensando Qué motivo Le vas a dar a este siguiente esfuerzo Jale Otro poquito Cárgame Jale Ahí va Hasta cerrar Venga, 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 venga Sigue 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 Venga Si puedes Si se puede Diez Ocho Seis Cuatro Tres Dos Salvo Muy bien Te vas a sentar sin quitar resistencia Nos acercamos Al cierre de la clase Vas a cargar Una vuelta más Y vamos por la última montaña La clase Cortita 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 Aprovecha cada segundo Vamos a empujar Está un poco lenta Necesito resistencia Para que esto funcione Venga Venga Empujar con todo Toda nuestra fuerza Toda nuestra voluntad Venga Vuelve a cargar Siempre postura Postura fuerte Hombros decididos Codos relajados Carga Venga Solo empuja y jala No hay nada más que hacer aquí Si no traes resistencia No sirve de nada Métele Sin miedo A que eso venimos Cuatro Tres Cargo Aíslo atrás Mis piernas Siguen con la música Nada se mueve Nada impulsa Solo las piernas Abdomen apretado Empuja con toda la planta Sigue 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 ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Sigue Si no vas de frente Es lo de siempre Hasta un minuto Carga Venga más Otro más, carga Fuerte, fuerte El ritmo sigue El ritmo intacto Impecable Otra más, carga Y dónde estás La verdad es que la van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor Venga, ya estás aquí Ya casi te vas Carga Muy bien Quédate ahí Y quita toda tu resistencia Vamos a cerrar Igual Regresa más o menos Una, dos vueltas Tres Si tu bici lo aguanta Si tus piernas Todavía pueden Con un poquito más Siente que tú Controlas tu bici Que empujas No dejes que la bici te lleve ¿Ok? Va a venir esta canción Vamos a estar abajo Pero está rápida Si sientes que puedes subir Y mantener el ritmo Adelante Venga Escúchala Y conecta Ahí Eso Se ve rápido Así que ya estás Ahorita conmigo Llegate Pulsa Ocho tiempos Cinco Seis Siete Regresa Cinco Seis Siete Va Regresa Y va Venga Regresa Cuando regreso Tienes opción De subir Va Regresa Cuatro Tiempos Igual Tal Un Dos Tres Cuatro Sigue No pierdes el ritmo Venga Mantén Vientos Un Dos Un Dos Cien Dos 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 Quédate Respira Una vez más Una vez más Ritmo conmigo Ocho tiempos Pulsa Abajo Cinco Seis Siete Regresa Venga Cinco Seis Siete Regresa Sigue Acelera Todo lo que puedas Todo lo que puedas Jale Cierra 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 Venga Más Más Veinte Segundos Dos Ya casi Te vas Muy bien Felicidades a todos Los que llegaron Hasta aquí Vamos a recuperar A seguir pedaleando Poco a poco Hasta recuperar Tu frecuencia Cardíaca Y que tus piernas Regresen poco a poco A un ritmo estable Respira Inhala profundo Exhalo Estira Un poco atrás Entrelaza Tus manos Brazo derecho Adelante Y atrás Este mismo codo Cambio Izquierda Y atrás Vamos a parar Nuestra bici Con cuidado Pierna derecha Al frente Pies paralelos Al piso Manos en tercera Pompisa atrás Y así bajo Con los pies paralelos Al piso Ahí mismo Bajo talones Y estiro Mis pantorrillas Cambio Izquierda Al frente Pies paralelos Al piso Las pompis Siguen atrás Y baja talones Vamos Vamos todos Con cuidado A salir De la bici Despacio Y con tu pierna Derecha Estiro Hacia atrás Esta misma pierna La cruzo Sobre la otra Y me siento Y estiro Con cuidado Cambio Izquierda Atrás Cruza Sobre la otra Y me siento Abre piernas A la altura De tu cadera Inhala profundo Exhalo Trato de tocar Mis pies Sin doblar Rodillas Y última Inhala profundo Arriba Exhala Y date un fuerte aplauso Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por Tomarte estos 30 minutos Para entrenar conmigo Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos a la próxima